¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a estos tips, a estas cápsulas, micro cápsulas para aquellos músicos principiantes. Y bueno, hoy quiero hablarles acerca de algo también que es importante, es grabarse. Grábate, grábate. Y creo que esto lo repito en varios videos, lo he mencionado en el canal y también, por supuesto, insisto mucho sobre este tema con los alumnos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque resulta que esta práctica de grabarse, pues no es nada más alimentar el ego y decir ¡Wow! ¡Qué padre toco! ¡Qué padre canto! Nada que ver. Tampoco no podemos ir al extremo porque algunos alumnos luego me dicen ¡Ay no! ¡Qué horror! ¡Toco horrible! ¡Canto horrible! Y me deprimo. Entonces, no es necesario los extremos, sino que esta actividad de grabarse es súper importante porque te va ayudando a llevar primero un registro de cómo vas evolucionando. Y por supuesto, eso te va a ayudar semana a semana a ir de alguna manera visualizando de manera fehaciente y visualizando cómo va tu progreso en el instrumento. Y claro que es una muestra, es una prueba, una prueba individual en la que precisamente estás probándote a ti mismo que estás haciendo un esfuerzo día con día de estar practicando, de estar mejorando tu técnica y eso precisamente el video lo que grabas es la evidencia, el resultado del trabajo que tú estás haciendo durante la práctica cotidiana, del día a día. Entonces, te animo a que si no lo has hecho grábate, ya sea en audio o en video, grábate, pierde el miedo. Te vas a dar cuenta también, por supuesto, al analizar la grabación, te vas a dar cuenta de algunos errores que cometes. No seas, por favor, no seas tan duro contigo mismo, no sean tan duros con ustedes porque eso es lo primero que pasa, ¿no? Vemos el video y decimos, híjole, no, 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 no sirvo para esto. Mejor dejo de tocar, abandono la guitarra, dejo por ahí el instrumento y me olvido para siempre. No, no ese es el objetivo. El detalle es poder ser conscientes del proceso que estamos llevando y que si seas autocrítico y digas, ok, esta parte creo que no la estoy trabajando bien, ¿cómo puedo mejorarla? Tal vez estoy teniendo muchos problemas aquí con el ritmo. Analiza tu video que grabes y vas a darte cuenta de aspectos que necesitas mejorar. Ese es precisamente el objetivo principal de la grabación de estos videos, de tus prácticas o resultado de la práctica, para que puedas avanzar, puedas detectar qué estás haciendo no tan bien o que puedes mejorar y entonces vas a notar un crecimiento mayor. Así es que te invito a que te grabes. grábate, ya sea practicando o tocando una pieza y vas a ir llevando ese registro. No seas tan duro contigo mismo, pero también sé consciente, sé autocrítico y trata de resolver aquello que detectes que puedes mejorar. Muy bien, gracias por ver este video y les pido por favor, si alguno de ustedes lo ha hecho alguna vez o lo piensa hacer próximamente, cuénteme en comentarios, ahí los leo, que les apareció esta práctica de grabarse para poder llevar ese seguimiento, ese crecimiento. Me cuentan ahí, por favor. Los veo en el próximo y que estén muy bien.